Pero ojo, que siempre hemos dicho, y llevamos tres programas diciéndolo, que el grupo de Puebla está detrás de Masa y de los marxistas que están detrás de Masa, de esos delincuentes que forman parte de una mafia. Pero ojo, que Masa justo en los últimos días se reunió con un señor muy siniestro que se llama Bill Gates. Miren lo que dice la noticia, Sergio Masa se reunió con Bill Gates en Colombia. Y en secreto, amigos, ¿por qué se reunió Sergio Masa con Bill Gates en secreto poco antes de estas elecciones? Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit, que está en Argentina. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Buenos Aires. Mabel, lo primero de todo, esa reunión secreta entre Bill Gates y Masa huele a rancio y a casposo, ¿no? Mira, la relación del señor Sergio Masa con todos estos grupos, particularmente con Bill Gates, viene desde mucho tiempo, ¿no? Cuando él estaba gobernando Tigre, que es una provincia cercana a Buenos Aires, y estableció una serie de convenios y acuerdos en esa oportunidad para ofrecer un paquete de Internet a la gente. Pero los paquetes y los acuerdos que se discutieron en el tiempo que él era el jefe de gobierno de Tigre no surtieron los efectos que por lo menos la gente estaba esperando. Vale la pena también destacar, Jesús, que el señor Sergio Masa tiene amigos extremadamente influyentes, que van desde el mismo jefe del régimen de China, Xi Jinping, hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha estado muy agradado y que sirvió a través de varias de las personas que acompañan al presidente Biden en su gestión en estos momentos para que se le facilitaran todas las operaciones para que Massa lograra a través de convenios que había firmado el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es un presidente que los argentinos llaman simbólico, al igual que la vicepresidente, la señora Cristina Fernández, porque ellos no operan. El que opera es el señor Sergio Massa y Biden le dio un espaldarazo, al igual que el grupo que conforma esa Liga Progresista Internacional, que están contribuyendo a que Massa sea el presidente sustituyendo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Y por eso muchos de los círculos aquí en Buenos Aires han empezado a decir que no solamente la figura de Massa representa la corrupción y tal vez la muy pésima gestión en el ámbito económico, sino que también va a llevar a Argentina a un nivel un poco más cercano a lo que es el progresismo de izquierda internacional. Motivado a que también, además de ser amigo de Biden, del grupo de izquierda del Partido Demócrata, de Xi Jinping, de Bill Gates y de este grupo de progresistas, también es muy cercano a la figura de Vladimir Putin, a Erdogan y a los jefes de gobierno que están enmarcados en lo que hoy en día se conoce por estos mundos como el eje del mal.